No renunciaré a esta paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tu alegría y a ese amor que tú me das como garantía. No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana, a vivir constantemente enamorada, a soñar junto a los dos de madrugada. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscura, vas a saber que esto es amor y no aventura, a encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré, yo sin ti seré un barco a la deriva, una más de la que va por ahí perdida. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer.